Parapau Prenda atada une los andares Puerta añorada, única la amada Desventurada Por Colonia te dejo en terminales Desvelos de tus madrugadas Tu llanto llovís na mansa Tu llanto llovís na mansa Parapau 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 Penumbra anclada univoca a la barca Profundancia universal Mamá Pedido al último lucero abrazo Postre las aguas un gemela sala Desventurada Desventurada Por Colonia te dejo en terminales Cruces de tus madrugadas Tu llanto llovís na mansa Tu llanto llovís na mansa Tu llanto llovís na mansa Desventurada Delic образом Tu llanto llovís na mansa Desventurada Tu llanto Desventurada Deja Pedido Por Du lanto Tu llanto Tu llanto Desventurada Tu llanto